Bueno, esta semana está siendo especialmente complicada, muchos jugadores están teniendo que doblar con el LEP, eso dificulta un poco el trabajo diario porque al final doblar es una situación que no es fácil, sobre todo para el tema de cuadrar entrenamientos, lo llevamos haciendo muchas semanas, lo que sí es cierto es que en esta fase necesitamos estar con un pelín más de energía porque los equipos son de un nivel más alto, pero bueno, estemos como estemos vamos a intentar competir lo mejor posible, el grupo está motivado, está con ganas de superar este reto, que desde el principio nos lo planteamos como eso, como un reto, el poder jugar contra gente mejor y bueno, pues deseando que venga el fin de semana para poder jugar contra un equipazo, ha perdido un partido en toda la fase de grupos y bueno, pues nos va a hacer ver un poquito en qué nivel llegamos nosotros con respecto a este grupo. Bueno, como he dicho antes, estamos motivados, estamos en una buena situación, el último partido sin haberlo jugado bien fuimos capaces de sacarlo adelante, eso es muy importante porque hemos aprendido a competir, sabiendo que no siempre uno va a jugar bien, tiene que intentar superar dificultades dentro del partido, fuimos capaces de hacerlo, además ganamos un partido muy igualado contra un rival como Plasencia que venía en una situación difícil y con todo el tema del derbi, pues no es fácil ganar a un equipo así, en una jugada final para un equipo joven, que normalmente los nervios suelen hacer mella en los jugadores, sacamos el partido adelante y eso yo creo que nos da un nivel competitivo mayor con respecto a otras situaciones, pero bueno, como digo, jugamos contra un equipazo, sabemos lo que nos vamos a encontrar y bueno, pues debemos de afrontarlo con la mayor energía y motivación posible. Bueno, a nivel de enfermería, Javi Vasallo la semana pasada tuvo un percance, chocó contra Burama y tiene ahí unos puntos en el pómulo, vamos a ver cómo está para estos dos días que nos quedan de entrenamiento, si él se encuentra con confianza jugará y si no, pues bueno, será una baja importante porque para nosotros Javi es vital en todos los sentidos, pero bueno, tenemos ahí a Pablo que está con ganas de minutos, Moisés que está haciendo una temporada muy completa, ahora está en un punto ahí de, vamos a llamarlo de desconfianza porque tiene que doblar dos posiciones y no es fácil hacerlo, pero bueno, nos vendrá bien para sumar más efectivos y para que la gente sobre todo vea lo que es un nivel alto de equipo y de competición. Pues muchas cosas bien, hay que hacer un partido prácticamente perfecto, ellos tienen mucha calidad ofensiva, tienen gente veterana y nosotros pues bueno, tenemos gente inexperta, con un tipo de juego que dependemos mucho del acierto exterior sobre todo y nos tenemos que centrar en hacer bien las cosas básicas, el defender bien el uno contra uno, el rebotear, el pasarnos bien el balón, el correr en las situaciones que podamos hacerlo y bueno, dentro de lo posible evitar perder excesivos balones porque eso nos va a dificultar el poder estar en el partido contra un rival que pierde pocos balones, que tiene mucho acierto y que sobre todo defensivamente es un equipo muy bien estructurado y un equipo bueno, que su objetivo es ascender, el año pasado si no recuerdo mal se quedaron a punto de ascender y ahora pues bueno, querrán conseguir ese objetivo bonito, creo que tienen opciones de hacerlo y nosotros pues bueno, estamos en otro punto, pero con todo y con eso vamos a intentar competir y si llegamos con opciones al final puedes intentar ganar el partido. Yo lo que veo dentro de los chicos y lo que les hemos comentado es una ilusión la que ellos tienen, después de haberlo pasado muy mal y de escuchar las experiencias que tuvieron el año pasado porque ser junior y competir en EVA es muy difícil, empezar con un equipo nuevo como se tuvo es muy difícil, que encima haya jugadores que se vayan es muy difícil, que tu entrenador de inicio tenga que cambiar es muy difícil, pasar por tres entrenadores es difícil, perder partidos es muy difícil y este año ha sido justo lo contrario, hemos tenido la suerte de tener estabilidad, los resultados nos han acompañado y ahora tenemos la posibilidad que suena muy bonito de poder ascender, pero no es una opción real, ascender está por encima a día de hoy, digo a día de hoy, de nuestras posibilidades. ¿Eso quiere decir que no vayamos a cada partido a afrontarlo de la misma manera que lo hemos hecho? No, eso quiere decir que esa ilusión que ahora mismo tienen los chicos porque se ve, pues hay que verla refrendada sobre todo con hacer bien las cosas porque con ilusión no se vive, al final el rival juega, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y algún día nos van a ganar y sobre todo nos van a ganar de diferencia y en este grupo no lo hemos tenido, más o menos hemos competido todos los partidos, si no pasa no podemos perder esa ilusión, tenemos que seguir trabajando para mejorar y que esto al final no es para un año, el objetivo es que este equipo o estos jugadores puedan seguir estando en esta competición y cada año hacerlo mejor, si ahora pensamos que porque hemos hecho un grupo muy bueno, ahora vamos a ascender directamente, vamos a ser los mejores de la liga y que todo va a ser fácil, pues los chicos se van a equivocar, entonces creo que lo afrontamos con ilusión, cada uno tiene que saber lo que ha hecho bien en el anterior grupo y centrarnos sobre todo en seguir mejorando con lo que hemos hecho hasta ahora y nos ha dado el éxito que ahora mismo tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!